Donde el viento estepario se vuelve brisa y la nieve se espera como caricia de allá vengo trayendo esta copla gaucha solcito de mi tierra de sombras largas vengo arriando este canto moldeado en greda con colores de siglos y lunas viejas como flores nacidas entre las piedras ha brotado mi canto que ahuyenta penas Patagonia le dicen y aún espera en la sabia inocencia de los que sueñan con ver manos unidas y sin rencores completando las obras de sus mayores a orillas del camino si ver pudieras el pechito del ñancú como una estrella lucero de mañanas de un tiempo nuevo esperanza del pobre vuelo sin dueño donde se vuelve valle la gran meseta he plantado mi rancho con lunas nuevas tan al sur como casi ni te imaginas bajo el cielo bendito de mi argentina al pasar los antiguos hombres sin tiempo que dejaron su vida por este suelo tal vez sin darme cuenta las voy andando tal vez sin darme cuenta las voy andando sin darme cuenta las voy andando no